Esta es la joya, la banda del amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, corazón! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Así siempre gozando y bailando con el estilo, ritmo y calidad de tu institución musical, Superstar Acoya, la Banda del Amor. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Americo, Canchaya! ¡Americo, Canchaya! ¡Y el Barrio 12! ¡Mario de Molinos! Gracias por ver el video.